Muchas veces tuve esta mentalidad de underdog, de que yo era menos que los demás y entonces que tenía que salir adelante y que tenía que probarle a la gente que estaba equivocada. Y eso fue lo que me empezó a marcar un poco en la vida. ¿Cuántos de ustedes conocen el término underdog? Pues para entenderlo, piensen en esa familia, en donde el papá es un abogado muy exitoso, la mamá una médica reconocidísima, la hermana una gran arquitecta y está el hermanito que le gusta dibujar y que quiere ser pintor. Pues bien, ese niño podría ser fácilmente un underdog, casi como una oveja negra como la conocemos aquí en Colombia. O mejor dicho, una oveja de otro color. Pero ser la oveja de otro color no siempre está mal. Detrás de ese sentimiento de rechazo y el jugar contra todas las posibilidades, se esconden muchos aprendizajes valiosos y con este episodio queremos encontrar algunos de ellos. Te cuento un poquito, o sea, yo soy una persona que desde niño he sido apasionado en las ventas. Mi día favorito en la infancia era cuando mamá decidía hacer ventas de garaje, ¿no? Porque yo podía negociar con la gente y podía agarrar y ponerme a vender. Entonces, eso me llevó a que desde niño me desempeñaba mucho en las ventas. Alan Valderrabano, nuestro protagonista de hoy, era uno de esos niños bien inquietos, exploradores, que se dejaba atrapar siempre por la curiosidad. Yo soy de este tipo de gente que prueba todo, que todo el tiempo está... Desde niño era muy creativo, era inquieto, todo lo quería intentar, todo lo quería probar. Si no estaba rompiendo una cosa, estaba haciendo un desastre en otro lado, ¿no? Ahora, lo que sí es que yo me metí a todos los deportes que podía, ¿no? O sea, jugué tenis, fútbol, sóccer, hice natación, jugué fútbol americano, o sea, todo lo quería probar. Pero al mismo tiempo era alguien que tampoco estaba tan motivado a hacer las cosas. O sea, era flojo, era alguien que le gustaba trabajo terminar los proyectos, era muy terco, dejó todos los trabajos que tengo. O sea, pues mi currículum de las primeras etapas de mi vida era tres meses acá y cuatro meses acá y dos meses acá, porque no me llamaba en ningún lado, ¿sabes? Y no tenía constancia. Y Alan puede sonar como esa típica persona que está muy perdida en el mundo, que no sabe quién es o para dónde va. No, pero más allá de esa primera impresión, Alan en esas primeras etapas de su vida pues estaba haciendo algo valiosísimo. Porque rompiendo todos los paradigmas del éxito tradicional, con no tener rumbos establecidos y no estar seguro de uno mismo, y no tener tan claro quién uno es, pues lo que puede terminar pasando es que uno termina abriendo puertas para explorar diferentes caminos. Mucha gente puede tener una visión de lo que quiere ser en la vida, y yo tengo gente que conozco que desde niños, o sea, Leti, que es la gerente de operaciones hoy en día de Black & Orange, me cuenta que ella desde niña quería ser periodista. Toda la vida dijo periodista, 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 y estudió periodismo. En mi caso no fue así, o sea, yo decía abogado, pero yo sabía que no podía ser abogado, no me gustaba leer, ¿no? Entonces, o sea, fue el descarte así, literal, o sea, a ver, voy a ser abogado. No, puta, me choca leer. Ingeniero, puta, es que mi papá es ingeniero y trabaja mucho. O sea, una tontería, ¿no? O sea, entonces llegué a publicidad. O sea, decía, bueno, pues publicidad es creativo. Pero el final tampoco fue publicidad. Gracias al talento en las matemáticas y al consejo de una profesora, Alan entró a estudiar mercadeo. Una carrera que involucraba un poquito de publicidad, un poquito de emprendimiento, de hacer negocios y, pues, también con los números. Pero los deportes seguían siendo una parte fundamental de su vida y había un deporte que aún no probaba. Yo jugué a fútbol americano en la universidad. Entonces, en los últimos años yo estuve en el equipo de fútbol americano y también me metí de la nada. De hecho, el fútbol americano es una de las cosas que me empiezan a dar cierta constancia. Y me empiezan a enseñar que, pues, que tengo que ser consistente en la vida para lograr un objetivo. Yo siempre había sido muy bueno en deportes en general. Entonces, yo estaba acostumbrado que si entraba a jugar fútbol, destacaba. Entraba a jugar tenis, destacaba. Entraba a jugar voleibol, destacaba. Entraba a ser tasquí en agua, destacaba. O sea, lo agarraba. Y en el fútbol americano me doy cuenta que no destaco así de rápido. Que estoy contra otros que destacan mucho, que son muy buenos físicamente. Y que yo estoy en la mitad de la tabla para abajo. Y es la primera vez que me doy cuenta que tengo que trabajar más para lograr algo. A todos nos ha pasado que la vida nos da una gran lección y según nosotros ya la aprendimos. Pero eso no es tan así. Muchas veces tenemos que meter la pata varias veces para interiorizar un aprendizaje. Y esa enseñanza que le había dejado el fútbol americano la entendió un par de años después cuando se enfrentó a la vida laboral. El tema es que llega un momento en el que sí me empiezo a dar cuenta que si no apretaba, pues yo sentía que me iba a quedar estancado en la vida, ¿no? Y me meto a una empresa de congreso y convenciones. Y al meterme a esa empresa de congreso y convenciones, me empiezo a dar cuenta que si me esfuerzo tantito por las cosas, podía destacar. El tema es que ellos tenían una cultura muy arraigada de que la gente estaba aburrida ahí, no tenía una buena cultura, no incentivaba nada. Con que le dieras un poquito más que la mayoría de la gente, destacabas muy rápido. No es que yo fuera un excelente empleado, no, la verdad nunca lo fui, pero empiezo a ponerle un poquito, un poquito de ganas. Y ese poquito de ganas empieza a hacer que yo empiece a destacar. Y me convierten en el encargado del área de ventas, ¿no? Como una especie de gerente de ventas. Y es ahí donde por primera vez me probé a mí mismo que podía hacer algo bueno, ya sabes. O sea, yo tenía esa carencia, confiándose en mí mismo, de que podía trabajar. Y el tema es que muchas veces tuve comentarios de mucha gente que podía llegar a ser fracasado o que no lo iba a hacer o que... Entonces, de cierta manera, no me los creía al 100, pero pues mal que bien ya los venía cargando y decía, ching, y si sí tienen razón, ¿qué no? Esa fue la primera vez que me probé a mí mismo que no tenía que ser así, que todo dependía de mí. Si ser un underdog viniera con un manual, seguro la primera frase sería algo como una advertencia que dijera, el único que creerá en ti y en tu proyecto cuando empieces, vas a ser tú. De hecho, esto también se puede convertir en un motor para lograr y desarrollar ideas, seamos sinceros. Llegar a cumplir tus objetivos y mirar para atrás para decirle a esos que no creyeron en ti, ¡Ja! ¡Lo logré! Siempre es un sentimiento agradable, y pues, ¿a quién le queremos mentir? Pero eso no se puede devolver gasolina del motor que mueve tu empresa, ni tampoco define el éxito que tendrás como emprendedor. A veces no es que seamos malos para algo, sino que estamos usando la motivación incorrecta. Pero bueno, volvamos a la historia de Alan. Entonces, de un punto en el que me mandan a recibir un premio de la empresa, a Los Cabos, que está en el norte de México. Y yo llego a recibir el premio, y era como una ceremonia de recepción y una cena, y luego cada quien se subía y daba una plática de lo que era la empresa. Y cuando me doy cuenta, soy el único que está en ese evento que no es dueño de su negocio. Soy el único. O sea, todo el mundo era o la familia, o el tío, o el primo, o el sobrino, o el hijo. Yo era el único que no era nada de la empresa, ni amigo. Ahí empiezo a cuestionar si lo que quería hacer en la vida era realmente seguir mi camino con esta empresa. Y yo veía a la gente que estaba arriba de mí, o la gente que ya llevaba mucho tiempo en la empresa, y decía, puta, no quiero eso. O sea, se veían estancados, se veían cansados. Y esto es lo último que me hace ver en esta convención y decir, ¿qué hago recibiendo el premio de alguien más? ¿Por qué no yo hago algo mío y recibo mi propio premio? Quizás en la cabeza de Alan eso sonaba muy sencillo. El entusiasmo de la primera idea de negocio es algo inolvidable, es como el primer amor. Es ciego y es pura euforia. Y como no hay una experiencia previa, esa ignorancia inocente no te deja ver los riesgos y te permite ser absurdamente feliz. Y Alan, con todo su conocimiento en ventas y habiendo estudiado mercadotecnia, pues decide montar su propia agencia de marketing. Y nace Black & Orange. Para contarles un poquito, yo me salgo de esta empresa, yo renuncio en febrero del 2014. Es hasta junio del 2014, el 11 de junio del 2014, que el primer cliente nos dice sí. Y recuerdo esa fecha, porque es la fecha que usábamos hasta la fecha de aniversario de Black & Orange. El 11 de junio del 2014, porque ahí fue el primer cliente que tuvimos. Era una empresa de cocinas. Para esto, todos nos estamos manteniendo. O sea, yo me cambio a vivir en un departamentito chiquito, en un pueblito, cerca de la Ciudad de México, a las afueras de la Ciudad de México, con este cuate. Y desde ahí trabajábamos, desde este departamentito chiquito. Al mismo tiempo, se me ocurrió la verdadera estupidez de adoptar un perro al mismo momento. ¿Por qué digo la verdadera estupidez? Pues si no me podía ni mantener yo, pues menos al perro. Pero se me hizo buena idea. Entonces, adopto al perro, nos cambiamos al departamento acá, y todo sale de mi dinero, de mis ahorros. Black & Orange ya estaba de marcha, pero la agencia no tenía todavía forma de empresa. Cuando uno empieza, es muy fácil ver los negocios tan simples como yo le entrego el trabajado y usted me paga. Pero en realidad es más complejo que eso. Y eso no te lo enseña ninguna clase de universidad. Se aprende metiendo la pata. Entonces, empezamos y tenemos la cuenta de cocinas. Para que se vean una idea, la cuenta de cocinas nos pagaba 4.500 pesos al mes, mexicanos. 250 dólares. Bueno, gastábamos esos 4.500, gastábamos 1.000, porque no estaban en Ciudad de México, estaban en un lugar que se llamaba, que es Puebla, que está fuera de Ciudad de México. Nos gastábamos 1.000 al mes en ir a verlos. Nos gastábamos 2.500 en pautas. Y además, pagábamos una licencia de stock de fotos. Entonces, gastábamos como 6.500 pesos y recibíamos 4.500. Y eso no habla ni de que nosotros necesitamos vivir. O sea, estamos viviendo y manteniendo la cuenta. Para diciembre del 2014, llega uno de los momentos más complicados que he tenido en mi vida y en el negocio. Llegaba Navidad y este cuate, el que era mi socio en ese entonces y con el que empecé, él se va con su familia y yo me quedo solo en el departamento. En ese entonces estaba medio peleado con mis papás y estaba como en el punto de que todo el mundo me decía que iba a ser fracasado ahí más que nunca. Y yo estaba en que no quería pedir ayuda en nada. Y entonces yo estaba encerrado solo en mi departamento en diciembre y da por ahí del 10, 12 de diciembre y no se habían pagado los clientes. Y ahí me empiezo a dar cuenta que ya se me acabó el dinero, todo el dinero que tenía ahorrado. Se me fue ya. Y me acuerdo estar sentado el 10 de diciembre en la tarde, que me empieza a dar hambre y quería cenar. Y me acuerdo de abrir la alacena. Ya no tenía dinero, no podía ir a comprar nada. Abro la alacena y encuentro dos latas de atún. Muevo el costal de croquetas del perro y no hay croquetas. Digo, puta madre. Entonces, pues agarré y tuve que abrir las latas de atún y me acuerdo que pongo una en el plato del perro y la otra me la empiezo a comer con el tenedor. Y pues le pongo al perro la lata antes de que me diera más hambre y me la fuera a comer. Y el perro se come una lata de atún y yo me como la otra. Y fue un momento bien difícil. O sea, en ese momento dije, puta, fracasé. Todo lo que no quería en la vida, o sea, todo lo que todos me dijeron que iba a pasar y todo, fracasé. O sea, ya, ya no pude. Nosotros cuando escuchamos esto, pues también nos preocupamos por el perro. Pero tranquilos, el perro está bien. El sentimiento de fracaso es uno de los fantasmas más grandes de un emprendedor. No solo como en el caso de Alan, porque muchas personas cercanas no creyeron en él, sino porque siempre es difícil dar todo el esfuerzo, dinero, pasión y tiempo en algo. Y que al final, pues eso no termine en nada. Como le decíamos antes, el motor de sus empresas no puede ser simplemente callar bocas. Mi mamá diría... Ah, eso como que le da un fresquito a uno. Pero el final solo es eso. El ego hablando. En casos como estos, esa gasolina no mueve nada. En realidad, la esencia de un underdog es que si ya se sabe que juegas contra las probabilidades y expectativas, no debería existir una presión tan grande ante el fracaso. El verdadero objetivo ya no es demostrarle al mundo, es mejorar, crecer y ser único. Pero bueno, díselo a un emprendedor que ha perdido todo su dinero intentando hacer empresa. Pues ya me quedé con hambre en la noche, pues obviamente sintiéndote fatal, porque no, o sea, pues ya perdí, ¿no? Y recuerdo que el día siguiente en la mañana me despierto, sintiéndome fatal, me desperté hasta tarde, ya ni quería trabajar. Y me escribe uno de los clientes. Hola, no, ya te deposité 2.500 pesos del mes pasado, perdón, que me perdí un poco más. Entonces agarro directo al súper, directo a comprar croquetas al perro, ¿no? O sea, fue las dos cosas que hice. Entonces, puta, me saldé, ¿no? Y en ese diciembre, unos días después, me invita uno de un amigo que tenía yo de toda la vida. Me dice, oye, fíjate que tengo un cuate del club que me está invitando a que vaya a un desayuno de networking. ¿Por qué no me acompañas? El tema aquí, sobre todo, y algo que me pasaba, es que me sentía un farsante, porque sentía que le estaba ofreciendo a la gente servicios que no sabía hacer. Entonces, yo les decía que sabía un montón de cosas. Y decía, puta, en el momento en que le diga que lo haga, a ver qué voy a hacer, ¿no? Entonces, me da risa eso, porque, o sea, me acabo de recordar de estar en esos grupos y de estar en una conversación con tres o cuatro personas después de que acabaran. Y, ¿no? Y, oye, en marketing, cuéntanos un poco qué has hecho. Sí, mira, fíjate que con una empresa de convenciones, contando mis experiencias de otros trabajos, ¿no? Pero, así que dijeras que tengo mucha experiencia, pues no. Entonces, sí sentía que mentía o hacía verdades, pues así medio disfrazadas, para que me digan, no, este es un completo idiota y no va a saber hacer nada, ¿no? Sí me tocó que me contrataran empresas de repente, porque esto me abrió un mundo que yo no tenía acceso a él, que era un mundo con más personas, con más empresas, con un tema más corporativo, y eso me llevó a vender cosas que yo no tenía ni idea de cómo íbamos a ejecutar. Al mes de estar en la empresa, de estar en esta cosa de networking, le vendimos a un artista español, este, que se llamaba Juan Lozada, que era, este, esposo el hija de Brontino Pérez, ha sido una macro persona, ¿no?, en el mundo. Le vendimos una estrategia de e-mail marketing, que no saben ni qué hacer. ¿Han trabajado con artistas? Sí. No, nunca habíamos trabajado con un artista. Hacía dos semanas habíamos terminado el curso de marketing digital. No teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Es muy común escuchar el consejo cuando uno está emprendiendo de que, cuando le pidan algo, pues dígale que sí. Y sí, funciona al principio. Pero el aprendizaje no es decir que sí a todo, solo por conseguir clientes. El verdadero valor detrás de eso es convertirse en un aprendiz serial, pues eso los fuerza a tener que aprender y a ejecutar todo eso que se supone que ya hacían cuando vendieron el producto. Entre más sepan, pues más rico y diverso será su negocio, sus productos y sus servicios. Pero ojo, tampoco se puede perder el foco. Aprender muchas cosas, pues también va de la mano con saber qué le sirve y qué no le sirve a su negocio. Pero por el otro lado, la mentalidad de underdog, la mentalidad de no puedo dejar, pues salía de mí y pues a ver cómo le hago. Y ahí me tenías en Google investigando toda la noche con fregados. O sea, marketing para artistas, ejemplo de marketing para artistas, cómo hacer marketing para artistas, curso de marketing. A ver, ver videos en YouTube y puta, tras, tras. Entonces eso es lo que yo llegaba y aplicaba. Y es algo que me di cuenta en la vida, que si tú quieres hacer algo, no importa si eres bueno o malo, si sabes o no sabes, lo puedes hacer si quieres. O sea, si realmente estás dispuesto a echarle ganas, pase por hacer lo que quieras. Yo creé una agencia de marketing de buscar en Google estupideces. Pero también llegó un punto en el que el negocio del marketing dejó de escalar. Los requerimientos eran muy parecidos y no llegaban nuevos clientes, ni nuevos retos para Alan y para Black & Orange. Y entonces me llega la idea, la grandiosa idea. Vamos a comprar una multifuncional, aparte del negocio de marketing, porque eso ya no está escalando. Vamos a comprar una multifuncional y vamos a hacer tarjetas de presentación, pero padrísimas y poca madre para los clientes. Ahorro en la empresa y teníamos otra vez como 200 mil pesos, como 150 mil pesos ahorrados, que son equivalentes a 7 mil, 500, 8 mil dólares. Y eso valía la multifuncional, costaba justo eso. Ok, me decido, vamos a una feria, una de las personas del grupo de networking venía a las multifuncionales y nos invita. Vamos, la vemos, nos hacen el demo, quedamos fascinados. Y en eso me surge una idea o una pregunta así que me empieza a carcomer. Y digo, ¿esta multifuncional puede cortar el papel? ¿Cómo que cortar el papel? Si es que, si quiero imprimir, no sé, tarjetas de presentación, ¿puede cortarlas? No, 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 es que eso se hace por fuera con una guillotina. Digo, no mames, ¿quién va a cortar las chingadas tarjetas? Entonces me desmotivo mucho en ese entonces, porque la empresa de marketing no crecía, y a mí de la multifuncional tampoco. Otra vez empieza en mi mente, lo va a hacer un fracasado, ¿no? Las oportunidades llegan de maneras muy extrañas. Y a la vida de Alan, pues, llegaría un correo que él no esperaba. ¿Cuántas veces navegando por internet no hemos dejado un correo o un número en alguna base de datos sin que recordemos que lo hicimos? Pues, justo por eso, la vida de Alan y el rumbo de la agencia cambiarían drásticamente. Y en eso, en mayo del 2016, un mes después de eso, recibo una llamada de Hobsbawm. De una persona que se llama José Martínez, que es una de las personas que más estimo en toda mi vida, ¿no? O sea, fue mi inventor. Yo creo que mucho de lo que llegué se lo debo a él. El caso es que me marca a venderme Hobsbawm. Entonces, agarro, le contesto, y me empieza a cuestionar el modelo de negocio. Oye, ¿y qué haces? No, pues, tengo la agencia y hacemos outs en Facebook y todo. Me empiezas a tratar muy bien. Vendedor, vendedor, me vendió chingón. Es la diferencia entre un vendedor improvisado, que es lo que era yo, y un vendedor entrenado, que es lo que era él. Me metí una santa vendida. O sea, me empieza a decir, no, oye, ¿por qué outsource hace este trabajo? ¿Y por qué no has pensado en hacer esto? No, es que es muy difícil. No, no es tan difícil. La verdad es que es bastante sencillo. Realmente el tema es que nunca lo has hecho. Oye, ¿y no será que estás dejando dinero en la mesa acá? Y no será el otro, puta. Mira, lo que pasa ahí en mi cabeza es que regreso al chavo de 24 años que era gerente de ventas en esta empresa y regreso al tema de todo lo que quería hacer. Todo lo que yo me imaginaba y todo lo que quería poner en palabras para hacer marketing, que ayudara a ventas y todo, me empiezo a dar cuenta que HubSpot es eso, que tenía un nombre, que era en marketing, que tenía una metodología, que tenía una herramienta. Entonces, empiezo a conocer esto de HubSpot y fue, digo, además que me lo vendió fenomenal y además del tema de HubSpot Partner y todo, además de eso digo, no mames, esto es lo que estábamos buscando cuando empezamos la agencia. O sea, esto es lo que llevábamos buscando dos años. Entonces, eso también nos dice el... Es que esto es lo que necesitamos para crecer, ¿ya sabes? Y en eso entra David Torres, que era el gerente de ventas para la TAMP de HubSpot y le dice a José, José, no, no, no mames, estos güeyes son unos idiotas, o sea, no saben hacer nada, güey. Son dos personas en su casa, güey. ¡Qué chingados! Les vas a vender la licencia a esto. En lugar de llevarlo, los vas a perjudicar. Pero yo ya estaba clavado y tenía el dinero a la multifuncional y con eso compraba la licencia a HubSpot. Digo, José, sí le vamos a entrar. Y José, oye, pero ¿están seguros? Sí, estoy 100% seguro. ¿Dónde chingados firmo y dónde deposito? Bueno, mira, firmas aquí y en 12 más deposito. Ni mal, firmo y aquí deposito. ¡Chingada! Y nos volvimos HubSpot Partners. Nadie le podía decir que no a Alan en ese momento. Estaba más decidido que nunca, porque si hay algo que distingue a un underdog es esa capacidad de introspección. La exploración de Alan en sus primeros años se había transformado en una guía de quiénes y qué quería en su negocio. HubSpot se alineaba como un aliado que encajaba en todas las expectativas de Alan y de su visión de marketing. Ahora, el reto era usar la herramienta para crecer. Entramos en el mundo del INMO, yo aprendo, y entonces vendo la primera estrategia, y yo hacía, yo hice la página web, yo hacía los artículos, yo diseñaba los posts, yo hablaba con el equipo de ventas, yo implementaba HubSpot, yo hacía los correos, yo hacía todo en HubSpot, todo lo hacía yo. Entonces pasa junio, julio, agosto, segundo cliente de INMO. O sea, normalmente las agencias se tardaban unos tres meses en cerrar el primero. Tres meses ya teníamos dos. Agosto, tercer cliente de INMO. Y me dice José Martínez, oye, pues no te lo iba a decir porque la verdad es que pensé que no tenían mucho dinero, que no les iba muy bien, pero veo que están cerrando un montón de cosas. Y este año va a haber un evento que se llama INMO en Boston. Y este evento de INMO habla de todo el mundo, el INMO marketing, traemos a celebridades, todo si quieres venir, vente con una persona y yo les doy el ticket de entrada al evento y tú nada más pagas tus viáticos, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Sí, vamos a INMO. Y me acuerdo que llego ahí y me meto a la sala de conferencias el primer día como al evento central y estaba yo de, puta, no mames, ¿esto es INMO? O sea, 20 mil personas en un auditorio, o sea, gente loca como yo, apasionada del marketing. O sea, dije, no mames, es que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de INMO? Porque nunca lo había conocido. Me dejó que iba a los lugares, iba al bar que me invitaban, los que eran nuestros contactos de HubSpot y todo, pero yo no quería hablar con nadie. Me daba pena hablar con alguien porque yo decía, puta, se van a dar cuenta que soy un imbécil. O sea, se van a dar cuenta que no hacen nada. O sea, estos tipos llevan haciendo esto años y yo soy un pobre idiota que no sabe hacer nada. O sea, ¿qué hago aquí? Y entonces eso empieza a generar en mí un tema de decir, güey, me acuerdo que regresé a INMO y dije, güey, tú no puedes regresar a un evento así sin ser el que más sepa de INMO. Ahí voy otra vez a leer, a investigar, a cursos, a otra vez el underdog dentro de mí dijo, me voy a tragar la información, a tragar la información. Es que pónganse a pensar un momento. Alan estaba en un evento de otra magnitud, algo que no conocía y que nunca había vivido, rodeado de gente de todo el mundo, de expertos en marketing y de muchas agencias que llevaban años en el negocio. Y una vez te vuelves un aprendizarial, pues nunca dejas de serlo. Trabajar en el mundo del marketing y vivir como emprendedor, pues implica que no puedes dejar de serlo. Entonces me acuerdo que cuando salimos de INMO en 2016, yo estaba con José Martins platicando y ahí íbamos mejor. Y nos encontramos a David Torres y empezamos a platicar con David Torres. David Torres te dijo que era el gerente que había dicho, no, no les voy a dar la licencia. Y entonces empezamos a platicar con él y José Martins me dice, ¿qué onda? ¿El próximo año van a venir a INMO o qué? Ya nos íbamos a ir. Le digo, sí, sí, claro que voy a venir a INMO. Y me dice, listo. Pero si no son agencia Gold, antes, puto, ver ahí ser agencia Gold lo harías así como la montaña esa que está lejísima, es que dicen, no mames, no voy a llegar. Y me dice, si no llegan siendo agencia Gold, no les doy los pases. Y yo digo, no mames, pues órale, lo cerramos y le doy la mano, ¿no? Y cerramos, va. Nos damos la mano y David Torres se ríe, ¿no? O sea, hizo una expresión como de, José, no van a llegar, ¿no? O sea, ya deja de alimentarles el, pues ya regresamos a México, tal, final de 2016 y empezamos a crecer al equipo. Gano una cuenta en enero de 2017, gano otra cuenta en febrero, tenemos un expand que ganamos como cuatro cuentas y empezamos a contratar. Ahí entra mi, la que es ahora mi socia principal que se llama Roberta. Entonces de ahí empezamos a vender, a vender, a vender, a vender. ¡Pum! Que nos volvemos a mayo del 2017, o sea, menos de un año, ¿no? Pues eso fue como una motivación de decir, no mames, claro que podemos, ¿no? O sea, claro que podemos y vamos por más. Entonces esto nos jalaba, o sea, y era una tontería porque el tier no nos daba nada, pero era simplemente el hecho de decir, pedíamos a las agencias que estaban ahí y ya las empezamos a alcanzar. Me acuerdo que nos dieron los pases de Inbound, fuimos a Inbound, empezamos a crecer al equipo, de ser tres personas, pues entonces ya éramos como ocho, nueve. Otra vez regresamos de Inbound y me acuerdo que en ese siguiente Inbound me dice José, el siguiente año, si no eres platino, no te doy boletos. y para poner en contexto a la gente que lo escuche, el tema es que en HubSpot hay tiers que son gold, platino y todo, que es la cantidad de negocios que metes y que optimistas tú en la agencia y el tema es que para que se dé una idea, en ese entonces habían como diez agencias gold, ocho agencias gold en México de cincuenta, o sea, no era algo tan sencillo, pero había solo un que había llegado en toda la historia de México a platino y habían como tres agencias en Latinoamérica de platino, nada más, o sea, llegar a platino no era algo sencillo, pues bueno, regresamos en 2018, empezamos a vender medios de año platino. Alan está usando el Inbound como herramienta de crecimiento, de ser dos personas en un pequeño apartamento en la Ciudad de México ya eran un poco más de veinte personas, el volumen de clientes que manejaban ya les permitía tener una oficina, pero crecer rápido es como cuando empiezas a ir al gym por primera vez. Estás emocionado, haces muchos ejercicios y los días siguientes casi que ni te puedes mover, todos tus músculos duelen, pero poco a poco se vuelven más fuertes, ya después te acostumbras al dolor y pues no pasa nada, sigues dándole con fuerza. Todo el crecimiento tiene un dolor, o sea, hay una frase de Hobbes que dice que crecer duele y sí es cierto, o sea, duele y incomoda cañón. Entonces, lo que pasa es que empezamos a tener un montón de inestabilidad en la empresa porque el crecer muy rápido no va a contratar mucha gente muy rápido y no consolidar la cultura con esa gente. Controlar la cultura en cinco, en siete, en ocho personas será fácil. Pero ya en quince, en diecisiete, se empieza a salir de las manos. Llega el punto en el que nos volvemos veinte personas, ya éramos veinte personas en la agencia a finales de ese año y lo que empieza a pasar es que nos empezamos a dar cuenta que no confiamos en la gente que teníamos trabajando ahí. Sentíamos que de repente nos decían una cosa y al cliente le decían otra. Sentíamos que no estaban enfocados en trabajar, sentíamos que de repente mentían a los clientes y no les entregaban el trabajo. Y entonces me empiezo a dar cuenta que empezaron una cultura como la que yo había vivido en la empresa en la que había estado. Y dije, no mames, ¿en qué momento se me escapó esto? Nos volvimos la empresa que no queríamos ser. Ojo, no les estamos diciendo que crecer rápido está mal. Esto que le pasó a Alan le puede suceder a cualquiera de ustedes y en un momento así hay que buscar cuál es la prioridad. Los expertos en marketing hablan mucho de esas métricas de vanidad. Los likes, los comentarios, los seguidores, que si bien son relevantes para otras personas, no es lo esencial dentro de la estrategia publicitaria. Esto es muy parecido porque la empresa se puede ver pomposa por tener más empleados, una oficina mucho más grande y más clientes. Pero eso no sirve de mucho si en realidad los objetivos de la empresa no se cumplen y la cultura se pierde en el camino. Al final, como lo decíamos hace un rato, eso también parte de conocerse muy bien como emprendedor y conocer a mi empresa. Si voy a encontrar lo que soy y lo que es mi negocio, es bueno preguntarse si es realmente lo que quiero y lo que necesito. Y pues nos quedamos ese día bajo que hasta noche Roberta, Lorena y yo platicando qué íbamos a hacer de esa situación. Y dijimos, pues ¿sabes qué? Si nos cuesta el tier, nos costó el tier, pero a la chingada no podemos seguir así. Se van siete personas mañana y pues en una de esas hasta cerramos la agencia. O sea, vamos a sacar a siete personas, vamos a ver si subsistimos y si no, la vamos a pagar de la chingada. O sea, porque nos volvimos en justo lo que yo no quería. Entonces, vamos a sacar a estas personas y vamos a ver cómo nos va. Si tenemos que recortar clientes, recortamos clientes y los vamos recortando poco a poco. Y de ahí ya vemos qué pasa y logramos sostener. No se fue ni una cuenta. Pensamos que íbamos a tener que sacar un montón de cuentas. No se va ni una cuenta. Y en dos mil diecinueve, José Martins otra vez, me dice ahora toca diamante. Mames, José, no hay hay una agencia diamante en todo la TAM. O sea, una, no hay ninguna más para que la gente se dé una idea. Llegar a, haz cuenta que ser partner era X, ¿no? Llegar a ser a Gol, llegar a ser Gol, ponle tú que necesitabas seis clientes por decir algo, pero llegar a ser platino necesitabas veinticinco. O sea, el brinco era enorme. O sea, de seis a veinticinco era una locura, ¿no? Puta, de diamante era de veinte a ochenta. O sea, era otra locura. O sea, era otro nivel. ¿Sí me explicó? O sea, era como, güey, no mames. O sea, llegar a eso es imposible. Pues seguimos trabajando, seguimos trabajando, hacemos toda la limpieza en dos mil diecinueve. No solo no perdimos el tier, para noviembre de dos mil diecinueve, primera agencia diamante en México. Las historias de emprendimiento son como montañas rusas. Un camino de subidas y de bajadas llenas de adrenalina y como en una montaña rusa, cuando estás en el punto más alto, lo que sigue es una bajada que asusta. Pues en el 2019 finalizaba el negocio bien alto. Y bueno, todos sabemos lo que pasaría en el 2020. La pandemia fue un reto que todos tuvimos que asumir y, aunque la industria del marketing salió a la final bien librada, esos primeros meses del 2020 sacudieron a Black and Orange a tal punto que casi quiebra. Varios clientes se habían ido, Alan había pagado por adelantado un año de alquiler de una costosa oficina y por problemas con su contador, pues tenían que pagar un dinero en impuestos. El panorama en ese momento era bien oscuro, no les quiero mentir. Entonces ahí me convencen Roberto y Lorena que era la gente operacionense, de no estar de baja y me dio a regaña a dientes, continuó. Continúo y digo, bueno, a ver qué pasa. Yo ya dije que va a quebrar, pero a ver qué pasa. Y continuó y llega mayo y cerré cinco cuentas en mayo. O sea, conseguí cinco clientes nuevos de los siete que había perdido. Y llega junio, cinco clientes más. Julio, tres clientes más. Empecé a vender a ritmos y ¿qué pasó? El tema es que dimos un brinco en el que pasamos de tener a cuentas pequeñas o medianas a que nos empezaron a buscar empresas transnacionales. Temas de confidencialidad, luego no puedo decir todos los nombres, pero un gigante de los smartphones y de la putada nos contrata. Top tres en el mundo de empresa. Nos contrata una empresa de baloncesto norteamericana, ¿no? Este, puta, un fabricante de aviones muy grande. Nos contratan las universidades más grandes de México. Nos contrata, o sea, nos empieza a contratar empresas de otro tamaño. Entonces, cuando me doy cuenta, para septiembre de 2020, traemos un ritmo de ventas que nunca en nuestra historia habíamos tenido. O sea, si no nos te digo que el cine se los ha despagado, o sea, nunca habíamos vendido eso. Este tema de cómo nos motivamos a seguir adelante es delicadísimo, porque la motivación no es monocanal. En realidad, se trata de una orquesta de sonidos que llegan por todo lado. Alan, como buen underdog, siempre usó la motivación de callar bocas y de mostrarle a los demás que era capaz y pues ya entendimos que esta motivación está bien, pero pues es finita. A veces pasan cosas en la vida que no podemos controlar y que se llevan por delante todo eso por lo que hemos trabajado y el 2020 era evidencia de eso para todos. Después de eso, no había bocas que callar, sino bocas que teníamos que alimentar y esa nueva filosofía que lo transformó todo fue un consejo, algo que un amigo le había dicho hace muchos años atrás. Cuando yo estaba empezando en todo esto y cuando estábamos en los primeros años, yo me acuerdo que un amigo mío me dijo una vez la frase que se volvió mi mantra. que me decía que yo quiero ser el mejor. O sea, ese mamón. O sea, no, 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 a ver, espérame, no, 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 no quiero ser el mejor porque toda la gente me aplauda o porque me den reconocimiento. De hecho, a mí es chistoso porque me hace sentir incómodo cuando me dicen que son muy buenos, pues más o menos. O sea, no me gusta eso, pero mi mantra de vida es yo quiero ser el mejor, pero no quiero tener más reconocimientos que este o que el otro, no quiero decir, tú sí te metes a las páginas y cuando te metías a las páginas de las agencias de Inbound de México decían la mejor agencia de Inbound Marketing en México, la primera agencia platino de México, la agencia más grande, los que más premios tienen, los que, yo decía, güey, yo no quiero ser eso, yo quiero ser el mejor no por tener eso, por saber que yo trabajo como el mejor, que yo me esfuerzo como el mejor, que yo trato a la gente como el mejor, que yo trato a los clientes como el mejor, eso es lo que yo quiero y ese mantra se volvió a nuestro mantra. Ese mantra al final convierte ese sentimiento de underdog en otra cosa, porque la esencia de esto es que el competidor que hay que vencer y al que hay que demostrarle algo realmente, pues es usted mismo, el triunfo no es tan relevante como la superación, porque cada vez que ganamos esa pelea contra nosotros estamos convirtiéndonos en alguien único, nadie podrá competir ni parecerse a nosotros porque sencillamente todo el tiempo nos estamos retando a mejorar, a cambiar, a vencer nuestra propia versión anterior, ya no se trata de estar comparándose con alguien más. Creo que en este viaje de Black and Orange lo más difícil que hubo en mí y lo más complicado fue conocerme a mí mismo, lo bueno y lo malo, y sobre todo lo malo, o sea, me tuve que dar cuenta que yo hacía muchas cosas mal, muchísimas cosas mal, que era egóstico, que era engreído, que era, o sea, me tuve que enfrentar fuertemente varias veces, el conocerme a mí y hacerme cambiar fueron las cosas que más trabajo me costaron, todas estas anécdotas de vida que les conté, el hecho de querer ser el mejor por saber que tú lo estás haciendo, el hecho de ir a Inbound y ver que podías impactar a mucha más gente a la que estabas pensando, todas estas cosas que viví de enfrentarme a mí mismo, de querer culpar al mundo, de estar sentado con una lata de atún en mi mano y con otra mi perro y tener que voltear y decir, madre, no es el mundo, tú eres un imbécil, o sea, creo que eso me llevó a poder cambiar mi mentalidad y llegar a esto. Si algo creemos aquí en Emprendete es que las historias de los emprendimientos pues son las historias de las personas y qué mejor que una historia única. Si se dan cuenta, al final, ser la oveja de otro color puede ser la solución y no el problema. Este episodio fue escrito y producido por Andrés Guevara y Julián Riaño. El trabajo editorial es hecho por Manuel Torres. Todo el material gráfico y lo que ven en las redes es hecho por el equipo de La Negra, Daniela Arias, Luisa Ríos, Alejandra Sandoval y Daniela Rubiano. El diseño de sonido es hecho por Santiago Bernal. Si les gustó este episodio recuerden dejarnos cinco estrellas en Apple Podcast o seguirnos en Spotify. Mi nombre es Manuel Torres y nos vemos en un siguiente episodio. y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!